No la invites porque le huelen las axlas Hey, ¿qué onda? ¿cómo estás? El día de hoy estamos en Estocolmo, en Suecia Y este es uno de los países más caros Que he visitado en toda mi vida Neta, no vayas a agarrar nada Yo tampoco voy a agarrar nada, pero vamos a ver todo, ¿ok? Ese restaurante se llama El Buen Gringo Y venden burritos No la invites porque le huelen las axlas Vamos a Ica, Ericsplan Que está abierto hasta las 11 Orale, tienen una sección enorme De dulces, esto no me lo esperaba En un super tan pequeño, ese nunca lo había visto Son sandiguitas, ¡qué perro asco! Estas papitas se llaman triple onions O sea, triple cebolla Hay sabor tomate y queso Pero aún así, nunca lo compraría Que sepa tres cebollas, guácala Uh, aquí ponen ardillitas en el papel de baño Imagino que esto es algo tradicional de aquí Se ven muy buenas Son como unas albondillitas con gravy y puré de papa Neta, por más pequeño que sea el super Siempre, en todos los países hay una sección Para hacer taquitos No manches Mira, esto se llama calles Para que te lo pongas en la boca y te calles, por fin Esto es bastante confuso Pero este yogurt se llama queso Con K Miren qué adorable La señora que vende quesos Se tomó una foto con la vaca De la que lo sacó Vean, esto es comida para bebé Pero nunca había visto que vendieran De que literal Lasaña molida En una bolsita Y esto es como pasta con jamón Y hay stroganoff también Que si recuerdan En los videos de Rusia Esto lo probamos También en Brasil Venden mucho stroganoff Aquí venden esto Que según yo Es atún Pero también tienen unas latas Que dicen raxas Que creo que es camarón Y vienen con una crema rara Órale Aquí te ponen la foto Del marinero que sacó las sardinas Aquí te ponen la foto De la señora que ordeñó a la vaca Con todo y la vaca Aquí en la caja del yogurt también Y hasta ponen así como Tómame una Como que no me doy cuenta Y más papitas con cebolla Y estrellitas con cebolla también Qué perro asco Aquí te venden estas cenas Ya preparadas Que la verdad No se ve nada mal Es como carne Tomate Una ensaladita Trae mayonesa Y papas Las recetas que ya hemos hecho En el canal Habíamos usado Caviar naranja Y negro Pero no había visto blanco Quién sabe si sepa diferente Si fuéramos a cocinar Probablemente lo tomaría Uy vean qué bueno Se ve ese pastel Es de tres capas Tiene como una especie de crema Chocolate abajo Y arriba tiene menta Se ve bastante delgadito Pero de esos crujientes Por arriba Y este parece como un tiramisú Pero creo que solo es lo de arriba Lo que me da esa sensación Ese también se ve buenísimo Tiene tres capas Es de crema Y arriba tiene fresa Estas son galletas de triple chocolate Chocolate blanco Oscuro Y con leche Tenemos estas de chispas de chocolate Pero adentro tienen chocolate Y estas son todas de chocolate Con chispas de chocolate Y dentro tienen chocolate Mira qué bueno Se ve ese pudín de chocolate Pero también hay uno de vainilla Con caramelo Que se ve muy bueno Jugo de fresa Manzana Mandarina Que aquí le dicen apelsín Y de aquel lado tenemos Una de rábano Aquí el chocolate con leche Se llama puco Marabú con fruta Y almendras Este parece que tiene Menta y avellana Este chocolate con leche Allá atrás hay uno De chocolate blanco Este tiene una cosa Que se llama dime Ese no lo he probado Y este tiene naranja Y también existe este chocolate Que se llama plop Y parece que le ponen Diferentes cosas Por ejemplo este tiene como Grajeas de colores Aquel tiene gomitas Y este de acá tiene Licorice O no sé si son pasos Pero traen un changuito Comiéndoselos Oigan alguien sabe Que es morotzkaka Porque hay helado sabor Morotzkaka Según yo debe ser Pastel de zanahoria Pero no estoy seguro También hay un sabor Que se llama Fizzy dizzy Parece que es como chicle Hay uno de chocolate Con malbarbiscos Y este de melón No se va nada mal Aquí tienen esta sección De pizzas instantáneas Que traen un señorcito Pero Pues todo tiene sentido Hay unas de brócoli Que están medio raras Pero vean esto Acá hay una que es como Un pie Que trae elote Y pimiento Y dice que es mexicana Mexicans Tacopaj Y hay Salaj Guaspapaj No sé que sean Estas cosas Ok Estas gomitas negras Que creo que si es Licorice Están un poco duritas Y es lo que trae El chocolate adentro Y también hay otras Gomitas rojas Que también tienen un changuito Pero no creo que sea el mismo Y estas son Fizzy pop Que son el sabor Del helado Que acabamos de ver Y del otro lado Hay también las típicas Gomitas con sabor a refresco Aquí la sección De la salsa para tacos Es enorme Y también tienen Una salsa Que es como de jalapeño Tienen de chipotle Tienen chile verde Tienen las botellas De jalapeño Tienen la mezcla Para taco vegetariano Este que se llama Jalumi taco Este es de pescado Hay de pollo Y estos son los de carne Que son como la mezcla original También está el polvito Con paprika Con queso Y guacamole Que la neta No entiendo la ciencia Detrás de hacer guacamole Con polvito Definitivamente Este es uno de los países En el que más cosas he visto Para crear tacos O sea tienen muchos tipos De salsa Y de chiles también La verdad es que el chipotle Tenía mucho de no verlo En un super por acá Amigos Estamos en uno de los países Más caros que he estado En mi vida Y vamos a estar visitando Varios supermercados Así que no agarres muchas cosas Pero vamos a ver todo Como si lo fuéramos a comprar Aunque no lo vamos a comprar ¿Estás listo? Mira para que pises las frutitas Uno Dos Tres Hay dos tipos de personas Cacao con C Y con K ¿Tú cuál eres? Estos se ven muy buenos Son como palitos de mazapán Del mazapán tipo europeo Cubiertos con chocolate En los finales No te pases Creo que esta es la sección Más grande Que he visto De comida mexicana En cualquier país Obviamente tienen Estas cosas raras Como el barquito mexicano Que en realidad No existen esos taquitos No tenemos esos barquitos Para ponerles carne Aunque tengo que aceptar Que es un buen invento Pero no existe esto En México Pero si tienen tipos De tortillas diferentes Tienen hasta de proteína Y baja en carbs ¿Qué rollo? Y tienen pita también Frijoles negros refritos Tienen frijoles bayos Y estos que tienen Chipota casera Raja Salsa verde Tienen flor de calabaza Tienen serranos Este lado tienen rajas rojas Y acá tienen salsa Para enchiladas Verdes y rojas Tienen salsa El yucateco De tres diferentes tipos Hasta hay de habanero Tienen esta de chile habanero Que es naranja Verde Chipotles dulces Molidos Habaneros molidos Jalapeños molidos Frijoles negros enteros Y también tienen bayos Esas salsas que ni alcanzo A ver que son Pero son doradas Tienen estas que no son Tan comunes Que no creo que sean Hechas en México Como las otras Pero esta Tomate picante Mango con limón Y este es chipotle Con piña Y aquí tienen valentina Pero solo de la negra No tienen de la roja Vean esto Esto ni siquiera lo había visto En México Es mole Hecho a base de frijoles Y de este lado También tienen como Una salsa de frijoles Estos que se llaman Tacosas Y tienen varios niveles Mild Medium Casi ninguna es Super super picante Pero estoy impresionado Estas son rojas Con jalapeños Estas de acá Tienen ajo Tienen el típico De queso Que si es más común Y también la salsa roja Que es más común Para los nachos Y tienen bastantes Sabores de jarritos También Tienen todos Estos tipos de nachos Tienen la fajita original Esta fajita verde Que no sé que significa Que sea verde Tienen para hacer Pollo empanizado Burrito Enchilada Estos que ya habíamos visto Que son de pescado Y el vegetariano Estoy impresionado Tienen esta mezcla Para tacos Que se llama Caramba Soy muy fan De estas cenas Ya preparadas Que traen arrocito O pasta Y alguna proteína Que rollo Que aquí tienen Un refresco de Santa Claus Todo el año Vean esto No sé si son Unas galletotas redondas O es un paquete Muy grande A mi se me hace que si Porque son redondas Y hoy en el desayuno Vi algo así Entonces creo que estas son Como unas galletotas Enormes Que venden Vean eso Hay de varios sabores Y neta son Unas galletotas Todo eso es una galleta Aquí tienen estos snacks Y te dicen como usarlos Y viene un emoji de diablito Y dicen nom nom Aquí tienen estos yogurts De diferentes sabores Pero tienen estos Que me gusta Que le puedes poner Bolitas de yogurts Crujiente Arriba Y estos tienen almendras Aquí tienen Cereal de Toy Story Y ese nunca lo había visto Se llama Calas Pufar Y la mascota es un osito adorable Wow Que bien te ves Que te hiciste Que te cambiaste Te ves muy bien Viendo este video Usted también señora Wow Que bien Se cambió el pelo Así se nota Muy bien Buena lección Como cuando tu mejor amigo O tu mejor amiga Está a punto de sacrificar La amistad Porque le gustas Oh boy Aquí te venden estos kits Para que puedas armar Tu propia pizza en casa Y viene de varios sabores diferentes Creo que esta es vegetariana Mira para tu ex Este refresco Que se llama Karma Como cuando tu amiga Solo le mandaron un mensaje Y cree que ya se va a casar Ay no Está loca esta Vamos a tomar Una canastita Da mucha curiosidad Probar este refresco Que se llama Trocadero Siento que sabe a mate No sé por qué me da esa impresión En México les llamamos Doritos 3D Aquí les llaman Sombreros No se me había ocurrido Pero sí Parecen sombreritos picudos O sombreros seleccionadores O sombreros de mago O de charro Órale Aquí tienen un refresco Sabor chicle Vamos a llevar uno de estos Según esto Estas son unas papitas Muy lujosas Y estas tienen trufa Así que vamos a llevarlas Tienen como una señora Con cabeza de pájaro Están raras Aquí tienen Caballar blanco Ya hemos probado En recetas que hemos cocinado Estos dos tipos de caviar Pero no hemos probado este Y al parecer es más barato Así que Tengo curiosidad Vamos a probarlo Ya te vi echándole el ojo A varias cosas No te preocupes Ya llevamos algunas Y las vamos a probar En otro video Así que vele dando like A este video Y suscríbete Para que te avise Cuando subamos el otro Probando las cosas deliciosas Esto es común en el desayuno Vean el tamaño De estas galletotas Ya las vi desenvueltas Y neta Estas son galletotas Son como tostadas gigantes Vean esto Qué rollo que en esta ciudad Tienen la Biblia de Satán Y aquí tienen una salsa Que se llama Satán Aygatan Y también tienen esta Que se llama La Tiger Sauce La salsa del tigre ¿Qué dicen si probamos esta? No estoy juzgando Pero al chile No se me antoja nada El yogurt Con esa barba toda fea Como cuando tu amiga Por fin bloquea El vato tóxico Bravo Ya era hora Vamos a llevar este postre De doble caramelo Esto me da mucha curiosidad Vamos a llevar esta comida En bolsita Que es para bebé Ya lo sé Y vamos a llevar Esta bolsita de lasaña Según yo es como lasaña molida O sea Es comida para bebé Vean esto Venden pollo mexicano Que se llama Arriba, arriba Es comida para bebé Y viene en bolsita Este se ve bastante misterioso Vamos a llevarlo La verdad no había visto Este lugar en ningún otro país Así que me imagino Que es algo sueco Se llama Joe and the Juice Y está por todas partes Es como una franquicia Y vi un sándwich Que se llamaba Spicy Tuna Y soy muy fan del atún Y del jalapeño Entonces me pedí así Amo que está Súper, súper delgadito Y espero que venga Bien servido Por dentro Aplastadito Pero bueno Llegó la hora Y la verdad Amo los sándwiches de atún Oye pues muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Por el súper en Estocolmo Espero que te hayas divertido Y hayas curioseado Igual que yo La neta se ve un buen de cosas Pero lo que más Me sorprendió Es toda la comida mexicana Nunca había ido a un país En el que amaran tanto La comida mexicana No tiene idea Y de hecho en la calle No ves tantos restaurantes De comida mexicana Pero bueno Los encontramos Y estuvo chido Dime si en tu ciudad O en tu país Encuentras este tipo de cosas Porque vi cosas Que ni siquiera tenemos en México Pero dime si viste algo curioso Suscríbete Para que YouTube te avise Cuando suba video Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!